Que no te salgas, hermano, que ya estamos otro grupo, que estamos haciendo otro grupo, que no te preocupes, ya está, hermano, nos repartimos. A ver, para empezar, el que ha llegado el último soy yo, así que tú no te preocupes. Sí, bueno, sí, sí, ahora. Lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. No rayéis, primo. No te rayes. Venga, nos vemos, señores. Benzema, dice. Benzema. ¿Es Benzema? Benzema. Benzema, tío, Benzema, ¿no? No, sí, pero yo ya por Benzema. Benzema, caro, no. Pero no tiene acento, no tiene acento, ni en la A, ni en la A, no tiene acento, entonces es Benzema, ¿no? Claro. Ya, es Benzema, pero yo le digo Benzema. Esa es por qué se lo digo. Sí, siempre estamos igual. Siempre digo Benzema, Benzema, y ella me dice que no. Bueno, señores, dejo que si estamos hablando y estáis jugando, no voy a poder estar atento. No, no, tranquilo, que no va a sonar, hermano. Sería esto. Eso que queda en tu consciencia, ¿eh? Claro, si me imaginaba yo que alguno tendrías que hacer venga, chao Gente Salimos, salimos, vale Venga, tirador, saludos Pumugi, Klaus y vicema intentaré hacerlo, no disparar no sé si me va a salir eso es un abrazo muy grande ahí está el sobrecito ¿está en directo o cabrón? sí, en directo ole entonces le hay que decir sin palabrotas no, no, aquí mis vídeos son 100% naturales aquí mientras no no cuentes un asesinato porque te van a pillar pues otro día vine le metí una baja hasta uno le metí una baja hasta uno y me lo cargué y bueno, me fui cogiendo no me han pillado me cago en los clavos de YouTube porque se da cuenta de que es mejor que haga en el audio para que le funcione pero es más que se da cuenta de que cuando no le funciona lo tiene que hacer y ya no le funciona claro, por eso lo he hecho rápido ¿has visto que rápido lo he hecho? he tardado... claro, te he visto suelto, te he visto suelto tal vez tal vez te he visto suelto un plique, eh sobrehumano, cabrón escuchadme... me tienes a ti forrado hoy a vídeo cabrón escuchadme que... del puto Bunny me tienes atufado del Bunny esto sí, no puedo hablar yo mucho que ya es un poco tarde aquí la peña está subando ok, sin problema hablaré un poquito y vaquito invita a gente si queréis ahí toda la manera no te preocupes sobrehumano si tú eres muy callado tú eres mucho de hablar no, eso tampoco es así porque cuando me... bombón lingua pues... ya no, claro si, eso sí si, cómese la... cómese la alguna 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 ¿a quién invitamos? yo quiero comerle otra cosa eh... dale, invita... mira, me está invitando el Peláez lo voy a invitar no, el Peláez no, hermano jajaja, por favor jajaja jajaja a ver, eh... yo justo estamos tres vamos a empezar a buscar gente y justo me he invitado pues... no, 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 a ese no, primo al puchero la he invitado a la Pumuki la he invitado ese no, primo no me caso ese no, porque no porque... uff, una movida me caso olvídate de ese ¿la Pumuki no se viene? jajaja ese no la Pumuki ya está con su grupo la Pumuki ya está con su grupo ah, vale sí, la Pumuki la Pumuki ya juega mucho con el benchmark con el plowl y con esta gente y esa no se va de ahí esa... no se lo que le ha pasado a la Pumuki pero... además lo eliminé el otro día y creo que no puede entrar porque está bloqueado hermano ¿qué? el PLAE ah, no lo se yo se que... yo se que la... la Pumuki antes jugaba con el otro grupo y... ya desde entonces ya no lo veo que juega porque ella juega mucho con el Strava y con esta gente y... se ve que se ha encaballado escúchame... ¿conocéis a la... a la NOA? sí ¿la tenéis agregada? yo sí no lo he acuerdado vale vale, yo la tenía agregada, ¿vale? y... hace... unos días te doy legando sobre espera, espera hace unos días eh... estábamos jugando de noche y bueno, yo estaba un poco empanado por decirlo así y se me mandó un mensaje oye, ¿por qué no me ha revivido? no sé qué he dicho, oye, porque estoy empanado lo siento, me disculpe un montón de veces y... y bueno, ni me contestó ni nada y luego al otro día no sé qué estamos aquí en el menú como estamos ahora y de repente me he dado cuenta que me había borrado y le mando un mensaje y le pongo oye, ¿qué ha pasado? me has borrado y... y ni me ha contestado ni nada y me ha dejado con... con la mosca de que, a ver me has borrado simplemente porque no te he revivido no sé ¿sabes por qué me ha borrado a mí? ¿sabes por qué me ha borrado a mí? ¿tú sabes por qué me ha borrado a mí? ¿tú sabes por qué me ha borrado a mí la nueva? porque maté a BlackBunny lo rematé a BlackBunny y me ha borrado yo sí, te lo juro yo ahora me... yo me pongo aquí, compadre y yo guaseaba con ella y todo nosotros nos escribíamos un montón y yo le meto aquí el mensaje y ya no la encuentro el hecho, ve... 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 le dan dos ¿sabes lo que voy a hacer yo? voy a... eh... cuando esté jugando con el Bunny esta gente, si está del equipo si le tiran y queda por ejemplo yo y ella vivo ya sabes lo que me hacen, ¿no? que no la voy a revivir o sea, lo tengo bien claro me van a decir el Bunny nooo, ¿por qué te lo ha revivido? entonces le explicaré, mira porque esta tía era mi amiga me ha borrado ni me da explicaciones no habla y a ver, esto que... pues si... tú me tratas así de... no sé de mal como es que te trate yo claro pues a mí, mira, te lo juro porque maté a BlackBunny y me ha borrado como ella va así buscando y no me sale sí, sí, me ha borrado mira que yo hablaba con ella además, te acuerdas tu hombre que te lo dije la otra vez digo... está hablando con la Noah que me ha dicho que a lo mejor se viene que no se viene porque está haciendo las misiones de verdad estuve hablando con ella buenos días todas las mañanas y ahora... y ahora me pongo a mirar los mensajes y ya no me sale ella ni con los mensajes ni nada y ayer... ayer se me puso delante pero porque estaba yo con una amiga suya con una amiga suya escúchame... la Noah... su cuenta no juega también su novio en esa cuenta? o solo juega ella? sí, juega a su novio también porque yo he pensado que a lo mejor el que me ha borrado es su novio, no ella claro... no, no, no... sobre porque vosotros sueleis jugar mucho con el BlackBunny y alguna vez que otra lo había juntado yo te hubiese dicho oye, perdona Taque o cuando le mandaste el mensaje te hubiese dicho no tío, pues digo a lo mejor te habrá borrado sin creer o lo que sea o sea, lo que te digo porque si tú no sabes nada no lo sabes culo casi el novio se puede estar ya por eso a lo mejor yo creo que sí que tienes razón sobre que ha sido el novio sí, estoy seguro seguro yo no lo creo yo no lo creo yo no lo creo yo no lo creo porque... porque ella cuando muchas veces sale ella ve ahí que está en la lista el sobrehumano siempre muchas veces le ha dicho oye, ¿qué pasa Taque? ¿cómo estás, sobrehumano? ¿todo bien? ¿qué haces? entonces le decía buenos días le decía cosas ahora de la noche a la mañana le decía cosas, no le decía cositas le decía cositas bonitas no, quiero decirte compadre si antes antes se saludaba buenos días que sí, coño que sí, que sí y ahora no ya no es el novio ella no es el novio una cosa es que el novio la borre pero otra cosa es que ella ya no lo salude porque no ni la ha visto ni la ha visto que la haya borrado lo que sea y sobre tampoco bueno, no sé ¿cómo lo va a haber, tío? seguro a mí me ha llamado la atención más que nada porque si no me decís el motivo pues me quedo con la mosca, tío a ver, yo estoy aquí buscándola todavía y no me sabe y no me sabe bueno, estamos cayendo ya y no, Blackberry no para el sur para el suroeste sur oeste sur... no sé sur no sé sur normal es normal es normal porque no estamos en todo el puto centro del mapa, hermano no hay más es que hay gente por todos lados y no hay más yo como coche me piro, eh y no hay más es que estamos en todo el puto centro, hermano es que nos ha tocado el peor puto sitio pues ya me diré a mí en medio de todo sin coche nooo, si los cajones depende de la gente que haya tal no sé quién decía eso, oye es verdad es verdad una mierda una mierda aquí tenía que haber cajón y no lo hay, hermano una mierda entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿eso qué quiere decir? a ver tú sabes lo que significa que contra menos gente haya menos cajones hay tú no entiendes eso que no, tío que hazme caso que no que no entonces, ¿por qué no está el cajón? aquí donde yo estoy tampoco hay cajón pero es que hay mucha gente ahora ahora sí hay mucha gente había ochenta y tantas personas por eso no me lo explico y ayer tampoco salían cajones eh y... poe tío, no me has dado una señal de... yo me voy con sobres de... sana ya estoy de un momento aquí a ver si me cojo un coche porque como yo estábamos hablando y... yo estaba en el menú buscando la... la nueva eh... pues caigo... ¿dónde caigo? ya tengo el coche voy a ir aquí que hay una caseta por lo menos una copeta el talego que ya lo ha cogido el file ya por lo menos tengo la arma para ir a buscar también increíble ni una puta caja de las cuatro me suelo encontrar aquí en esta ruta bueno... el mero de primeras por lo menos por lo menos está cayendo un paquete a... a la parte de atrás de donde estáis me da igual, hermano yo voy para sobre yo voy para el sobre yo voy para el sobre claro, claro sobre hay gente, eh no, no sí, sí yo tengo un Lamborghini justo aquí al lado no, 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 no tú estás muy lejos para hacer el ese dando aquí la mollina salió es muy, muy, muy lejos yo estoy viendo un verde sobre que creo que lo puedo tío, me cago un tío si estoy andando de parante tío cómo se ve para el coche tío chico es que... me quedo ¡mérate, la tía! que putada no me jodas, primo y encima de frente, primo pero choco y de frente, hermano pero aquí le tomo a el congo de una pistola Madre mía Les he parado el coche, hermano Son dos, además Pues lárgate, tío Hostia, me van a petar el coche Me petan, me petan Me petan el carro, hermano Me petan el carro, hermano Voy para allá Uff, menos mal, tío Porque está... No, 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 ya me he escapado Me he escapado, sobre, tranquilo Ya, a tu bola, hermano Ok Calla Sí Sí, sí, estamos en partida Estoy viendo uno, tío Que si lo viera Ahí flipas Lleva un casco Cambiándolo tres veces En la naranja, ¿no? Sí, va todo rato con una pistola Y mirando todo rato al suelo Y todo rato mirando al suelo Lo van a matar aquí dentro de una casebra Sí, sí Es más valiente que ninguno Esa ha ido solo Y lo han matado Pues ahora No, porque estábamos hablando Estábamos hablando con los mensajes Y cuando me he dado cuenta A mí a dónde cayó En el quinto pino El Benzema El Benzema Bueno, el Benzema Ya Ha cambiado de Ha cambiado de equipo Ya no es del Madrid Ahora es del Barça Se ha venido la Juventus A la Juventus A la Juventus A la Juventus Un Barça Vamos a dejarlo que se hace Que si no Voy hacia ti, Sobre Vamos a concentrarnos, tío Yo también Os voy a hacer Sincero Sí, estaba a punto, loco Digo Yo me lo he imaginado Digo Más que nada porque Tuve que escuchar las pisadas Y los tiros Y el motor Y todo Sobre, ¿no tienes todavía mero? Tengo dos Vale, vale Nada, nada Pues estupendo Te has quedado aquí Unas piñitas Ricas, ricas Que te he cogido, ¿vale? Ah, si me das dos Sí, no Y no solo esas dos Esas dos Y esas dos De lujo ¿Y vayas? ¿Prefieres llevar tú la vayas? Toma Vale, la llevo Si te sobra una haka Tíramela Si quieres te desuelto eso No, 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 no Olvídate, olvídate Bueno No, 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 no Olvídate No, que es más lío No No, pero no Yo tengo mis dos armitas Mi mero Y mi escopeta Y a meter Y a meter A meter A meter su rapa Creo que sí Joder Me ahogo, tío Hay gente buena Con mero Así que hay que Hay que esperar El momento adecuado Para pillarles por la espalda Cuando estén combatiendo Y Sí Yo también he visto Más de un cabrón C Que lleva el microchill Y el mero puesto No Te ayuda Un poquito Vale El recoil del arma Va más recto El apuntado es Digamos Más ligero Más rápido Tiene Tiene Yo estoy concentrado Perdona, tío Tiene En la recarga del arma Es más lenta Te comes animaciones En la recarga del arma Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cójate el mero este Cójate el mero este Llévatelo ¿Otro? Sí, póntelo Que llevo dos, tío Pues lleva dos, tío Gaste de disparar Dejalo Que se lo coma el gas No, pero ¿cuántos menos tienes? Las balas sí, lo cojo ¿Cuántos menos tienes? Un mero Pues ponte los dos Cabezón Y cuando termines de disparar con uno Te pones el otro Y no tienes que recargar Sí, no es mala idea Y lo he hecho con la escopeta muchas veces Pero no sé Pues eso es lo que tienes que hacer Pues eso es lo que tienes que hacer Y yo cuando me compré Se da parte también Para que no se quede ahí No, tú te pones un mero Y disparas Pum, 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 pum Y luego en vez de recargar Cambias a la siguiente arma Y ya disparas otra vez Claro Claro ¿Vamos juntos o vamos separados? Pri Vamos juntos Espero que pase el minuto este Digo en los chantys Ah A ver Están iguales Prácticamente No hay problema Vale Yo creo que es mejor llevar los dos Claro Porque si me paran O te paran Pues Sí El otro lo recogemos Y ya está Me gusta más mi camuflaje Que el tuyo Aunque yo tengo ese también Miras Que te meto en la boca Que te meto en la boca Es más guapa Mi animación del mero Es más guapa que la tuya Ese mero no lo tengo visto yo Ese mero, tío Qué guapo El amarillo ¿No lo has visto nunca? Creo que me lo han dado Pero no sé si es el mismo Son todas animaciones Mira La escopeta Este lo tienes Este si lo tienes Porque te lo he visto Y esta escopeta Todo el modo la tienes Esa no Lleva la misma casa Lleva la misma casa Tiene que empezar a tirar partida ¿En serio? ¿Y sigue vivo? Debe... ¡Hostia! Que estás medio mal berry Hermano No va a vivir Si no se ha movido ahí Tiene que vivir Ahora es cuando he llegado A la parte de arriba de la casa ¿Eh? Hostia, me tengo que curar, tío Párate Ahora te... Puto Yanvi Te descuidas Vía igual más que nosotros Si tiene un nivel al lado Dale, dale, dale Dale, dale Vamos a hacer convoy, hermano Aquí no me camuflo yo muy bien Tranquilo No me gusta esta zona Vamos a esperar al paquete este Y lo vamos a abrir Que va a caer de gas ¿Cuál es? Ah, yeah, motherfucker Paga motores Si, ya está, ya está, ya está Ya tiene fuerza y cuesta Está ahí adelante, hermano Mierda Me choco Yo ya llevo chaleco y gasco Así que La CNQ Te vas a coger tú Cógetela, cógetela, la CNQ Eh, piñas, piñas, primo Ya tengo Ah, ya llevas Eh, lleva... ¿La SCAR no la quiere? No, cógela Es que no sé, tío El mero ahora me... Ya llevo mero, tío Me haces gilipolleces, dale La SCAR de revienta coches Y ya está, hermano Claro, sí, sí Ha salido de la... Ha salido de la... Ha salido de la perra y corriendo ¿En serio? Estaba bien Corriendo Está en el centro y se está saliendo más buena Qué valentía Qué valentía, tío Anda, viene hacia nosotros encima, tío Está la partida ahí, bien Y ahora se va para afuera Hay un dorao aquí, hay un dorao aquí al lado, hermano No vaya Buah, y coches Tengo un coche justo aquí Yo lo recogí Valgas, valgas el coche, tío A donde estábamos nosotros Sobre El dorao ese no hubiera dado tiempo a cogerlo, hermano Este, este sí Buah, ahora lo mandan con todas las cosas que es eso Claro, si este es el que yo te estaba diciendo Qué lindo, hermano ¿Dónde coges? Buah, ya viene la camioneta por aquí Es un equipo entero Viene, viene una camioneta, eh Lo van a matar, pues Está mirando para el suelo, ¿sabes? Le he dado, le he dado, le he dado Hay que abrir ¿La has dado? Sí, hay que abrir Franco, por favor No lo veo, tío Franco, qué buena Cógelo, cógelo, cógelo Vámonos, vámonos, vámonos Repongo gases Repongo gases y nos vamos Vámonos Me viene un Lambo, eh Del Franco, voy, 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 voy Ya lo cogió Así no sabe ni lo que ha tocado, hermano Cierto, eh El guiri, el guiri, tiene gente Déjalo Me está disparando a vosotros Me está disparando a vosotros Me está disparando a vosotros En serio Pues ya te digo Nos bajó de la partida, hermano Detrás Detrás uno, sí, sí, sí Toma, le he caneado, hermano, le he dado Estoy para arriba Este es tonto Pacho Adiós, amigo Tú vas a morir Cállate ya, pesado Cállate ya Cállate ya Sí Pues ya, pues normal Estaba diciéndole que está ahí, tío Todo el rato Es que está hecho un normal Está aquí Disparando Y llamando a la atención, tío Con lo bien que estábamos ¿Es cierto o no? Tengo razón o no No, si está claro No, si está claro Pues si es que yo no sé Estaba toda la partida Ya Eh, calla, calla, calla Me tiran, me tiran Me tiran, me tiran Bien, hijo de puta Me remata, tío No No te acerques No te acerques No te acerques Venga, tío En la cabeza, tío En la cabeza le he dado, tío No me jodas, tío Te va a coger el puto franco ¿Quién coño era, tío? ¿Te has fijado? No, no Era un bot ¿Cómo va a ser un bot? Hermano Nivel bot, he dicho Ah, nivel bot Se llamaba nivel bot, ¿no? No, no, que el pavo Nivel bot me refiero que no es nadie conocido Que es un sin más Un tío que no conocemos nadie No Que no tiene ni... Que bueno, te puede matar Pero que no es... Dios, que rabia Un tío que lo ves jugar aquí todos los días Sí Que no estarás lista, pero el no tan... Disparaba bien, eh Cuidado No, lo que pasa es que yo le apunto a la cabeza con el M40 Pero... A veces... Y... Ya estaba muerto, tío Podemos tirarle de todo Ya estaba muerto, tío Coño, al tío ese digo, al otro Ya, ya, ya El Giri estaba ya muerto Pero bueno, quería rematar porque si ponen uno a cuatro patas Se van a parar, igualmente Claro que te digo sí o sí Dime cuando estés, tío Yo... estoy Pero... me estoy haciendo un choflo, tío Que tampoco me dejan ni fumarme, ya No avisa Ahora vamos Cacharro Dani, tú en un coche Dani Dani, tú en un coche ¿Vive? Y el sobrehumano en otro coche Y nosotros tres juntos Pues a todos tenéis que ir solo Es que la he liado, tío No me he tenido que mover de allí Calla, calla Es que... Sobre la liado, hermano La liado, hermano No me he tenido que mover de allí El coche no ha apañado Tío con el tirado y... Pero si es que estaba ganado, no Si es que estaba ganado Encima un puto solitario, tío Que me da mucha rabia Sanan, tío Ya, pero ¿Para qué te vas a matar el Giri? Si Giri ya estaba muerto con la bomba Ya, pero me ha entrado la de... No, no, remátalo, Dani Porque como ves... Pasa un coche Y lo ves a cuatro patas Lo que pasa es que... Si lo ves mejor Si lo ves mejor Porque van a querer franquearte Estabas con la alegría de la risa Y... te has venido arriba Claro Si Si el Giri ya estaba muerto, por tonto ¿Yo qué te he dicho? Te va a disparar y tú No, pues sí Pues no, la verdad Cuando he dicho yo que estaba el Giri Y toda la partida estaba en la misma casa Cuando te dije que todavía estaba el Giri Cuando te dije que todavía estaba el Giri Acababa de subir a la planta de arriba Te sigue, sigue, sigue Pero... escúchame, escúchame Lo más fuerte de todo es que... Son partidas extrañas que a veces pasan, tío Que yo flipo, tío Un pavo se tira toda la partida En una casa Luego... Pegando tiro, pegando tiro Y llamando la atención Si, si, porque estaba rompiendo a la ventana, hermano Pero como... Espera, espera, espera No ha terminado Sigue, sigue, sigue Habla, habla Subrimano Dime, dime, subrimano Si, se tira el pavo Como has dicho, toda la partida Allí En una casa Luego Se va de la casa corriendo Metad del mapa sin vehículo Por casualidad Nos le encontramos que estamos en la misma zona Y nos dispara a nosotros ¿Vale? Es una cosa súper extraña, tío Que pasa Y luego encima A un tío le sale bien El cagarse a nosotros dos, tío Es que... ¿Eh? ¿La has quedado o no? Pero escucha... Cosas raras, tío Que lo que más gracia me ha hecho Es que... Muy rara Yo pensaba que... Yo pensaba que no iba a acabar ahí la niebla Y encima acababa ahí Y se va afuera la niebla O sea... Imagínate... Que... Que nosotros no estamos ahí Y ese pavo que hace ahí O sea... O sea... Al fin y al cabo el tío Está en mitad de... De... del bosque, tío Ahí, de pie Disparando Claro Efectivamente ¿Por qué ha venido a por nosotros Y por qué me ha disparado a mí? ¿Por qué? Pues yo pienso porque como ve el mapa Y ve cosas de color que se mueven Pues le da la curiosidad No... Vamos, no... Vamos... No, yo pienso... Yo pienso... Yo pienso... Es un... Es un mariquita... No, escúchame... Escúchame... Dos tíos... Dos tíos... Escúchame... Dos tíos... Os gusta que... Os gusta hablar... Pero no... Escúchame... Escúchame... O sea... En eso no es... Es un... Puede ser... Hasta un nota... Hasta un nota... Hasta un nota... Que está aprendiendo y probando... Una técnica nueva... Que es... Yo me meto en un grupo... De guiri... Y sobre se mete en otro grupo de guiri... Yo le digo dónde están los míos... Y él me dice dónde están los suyos... ¿Vale? Sí, pero... Ese pavo para hacer eso... Se tenía que mover de otra manera... Ese se movía... Que... Parecía un tío... Cogiendo el mando... Ahora mismo... Sí... Se le veía que... 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 Que no se le jodaba... Escucha... Tirador... 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 Se ponía... Salta de un balcón... Y se pone a tirar una pistola primero... Solo con una pistola... Sí... Nada más que el casco... Pa' fuera... Pa' fuera... Pa' al S... Pa' al S... ¿Sabes? Después del rato que estaba ahí... Es cuando... Es cuando ha cogido armas... Y se ha ido corriendo por el medio bancar... Madre mía, San... Antelías siempre... Vas el último, hermano... Venga, tírale... No estoy ahí... El último... Antelías antes que tú... Dale caña, hermano... Venga... Siempre... Ahí la tienes... Sí, compadre... Sí, pero... Le falta otro... Sí, señor... Le falta otro... Eh... Voy a por... Voy a por el vehículo... Sí, sí... Al... Al sobre le falta el segundo mero... No, broma, tío... No... Yo no lo digo de cachondeo... Lo digo en serio... Sobre lleva dos meros siempre... Sí, sí... No, con uno... Con uno me conformo... Intenta... Con uno se conforma... Pero si sobran, se los coge... Si sobran, me los coge... Vale... Si yo necesito algo... Solo tengo... El mero... Mira, puedo montar en el coche... A mí me he rodado, tío... Y una mochila bogeada... Uy, me he rodado... Eh, AK, perdón... A mí me ha dado un AK... Y me he rodado... Ya quisiera yo... Se me da como iba de rápido, eh... Vale... Bajar un momento a buscar algo... Chaleco... Mochila... Algo... Eh... Separaros y ya está... Mira, aquí ya tengo chaleco yo... Y mochila tengo ya... Ya lo que necesito ya... Y aquí hay otro... Aquí hay otro chaleco... Aquí hay otro chaleco... Aquí hay otro... Dani... Aquí hay otro chaleco... Dani... Aquí hay otro chaleco... Dani... Dani... Dani está a tomar por culo... Y Dani ya tiene chaleco... Vale... Vale, pues ya está... Tranqui, hermano... Gracias... Dani está a tomar por culo, Pri... Vale... El coche le coge el giri... El coche le coge el giri... Me cago en... No, no... Se ha bajado ahora mismo... Que giri... Que giri... Si no hay giri... Giri... Bájate, giri... Bájate... 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 Y se baja... Qué fuerte... Que se ha bajado giri... Lo siento... Lo siento... Pensaba que era giri... Ójelo... Si, si... Que lo coja... El que vaya en el coche... Nosotros... Vámonos a ver... No se va... No se va... Lo nunca me he enseñado... Dios no... Dejalo solo... Y cuando vemos que tal... Ahí estamos... Nosotros... Bueno... Yo iré... Entra... Aquí... Vamos a lutear aquí... Aquí hay cosas... Vale... No está aquí la caja... Tío... Estoy buscando el mero... Y no lo encuentro... Tío... Han desaparecido un montón... De cajas del mapa... Y yo no lo entiendo... Tío... Porque ahora los mapas... No tiran tantas cajas... Como antes... Porque la gente las coge... Tío... No, no, no... Aquí fuera... Hermano... Aquí fuera... Aquí está... Mírala... Por fin... Mero, mero, mero... Ay... La Deagle... Primo... Vámonos... Sí que veré... La Deagle... Y un casquito... Qué puto asco... Tío... Nada... Ven, 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 ven... Se ha atacado el coche... Se ha dejado... Se ha dejado... Se ha dejado... Vamos... 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 Que nos matan... Que nos matan... Se ha quedado... Dios... Yo me exploto... Chavales... Exploto... Mi coche explota... Me he quedado sin coche... Y menos mal que me he tirado a tiempo... Si no... Se ha escuchado... Sí, sí... Claro que se ha escuchado... Madre mía... Sobre... Qué desastre... Qué desastre... Sobre... Uno por un lado... Y... Otro por otro... Qué desastre... Qué desastre... Sí, tío... Desde luego... Un desastre... Qué desastre... Vina... Y... Y... Qué desastre... Qué desastre... Qué desastre... Qué desastre... Y no puedo disparar... Y llevo la Deagle... Tío... Sigue pa'lante... En la carretera... Que ha hecho un... Qué desastre... Yo me quedo con... Yo me quedo con... Sombre por la velo... Qué fuerte, tío... Ay qué desastre... Qué desastre... Tienes que... Desastre... Porque con ilusión otras palabras... Y como tú... Ay, dios mío tío... Qué fuerte, tío... Miro que sabe que estaba cerca... Porque si llegas así... Llegas así... Pa'lante, pa'lante... ¡Toma vehículo! ¡Toma vehículo! Está muy bien el quad Mira, ese también va el quad Oye Hay gente aquí, hay gente, no bajéis No bajéis Les quito el coche, les quito el coche Les quito el coche, primo Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé que hay gente ¡Quítale el lambo, quítale el lambo, quítale el lambo, quítale el lambo! Se vienen, se vienen, están aquí, están aquí Están en el lambo, están en el lambo Uno al suelo Va uno en el lambo, eh Muertos, todos No, queda uno, queda uno, se ha tomado Queda más Muerto el otro, uy, está un tiro, está un tiro Detrás de la caseta, detrás de esta casa ¿Dónde está? Aquí tengo otro mero, eh ¿Dónde, dónde? Está dentro, está dentro, se ha metido dentro la maricona Toma, toma, toma Toma, santa Ya está bien, padre Ya estoy feliz Ya estoy feliz ¿Está dentro? ¿No está por aquí? Está en la casa esa que ha entrado, tío, ahí ¿En la que estoy yo? ¿Entras para adentro? No Arriba no está, eh Detrás de un cajón, ¿no? O algo Necesito un mero, hermano Hijo de puta Para que entrase y metiese el escapitazo Ese mero mío Lo siento, te lo he quitado Vámonos, tío Toma, santa Toma, santa Ah Bueno, yo qué sé Se le quita a sanas, ¿no? Sí Sí, sí se le quita a sanas, cabrón No No, ha sido sanas ¿Seguro? Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Perdón, perdón Te juraría por dios Que he visto que ha salido del amarillo Te lo juro El arma, tío Es que a veces, claro Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, nos matamos todos Cuidado, eh Ufff Madre mía, chaval Yo porque he cortado un motor Si no... Me estallo Me estallo, creo Me estallo, creo Tú te vas a matar a nadie No me vas a joder Yo le disparo de mi coche, eh Tú me bajas, le disparas Yo le disparo de él Vale, sonido Así que no le detuvo, tío Bájate del coche ese y monta aquí Bueno, es que ese coche hace mucho ruido, tío Si nos vamos para arriba, chavales, va a acabar arriba Trae, 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 trae las balas Trae las balas, trae las balas de la desert ¿Dónde están? Ves Ves Yo me llevaba hasta las dos diguels Si pudiese disparar una con cada mano Me cago en la puta, me la llevaba Hay que irse Hay que irse Hay que irse ¿Quién es ese mero? El sobre, es disparando a alguien El Santa El Sanan, perdón Sanan, sube, Sanan, sube Estoy detrás tuya, estoy detrás tuya Sube, 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 sube Vamos, vamos Que esto no tienen, que esto no tienen, que esto no tienen coche Que no tienen coche, tío Vuelve, vuelve Si tienen, está aquí Dispara, dispara Buah, están ahí Atrás Muertos, 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 muertos los dos Ya está Necesito los Tenían piña, ballesta y de todo, hermano Quiero la ballesta yo Quiero la ballesta yo Quiero la ballesta yo Esta gente no tiene coche, no se lo puede dejar así, tío Necesito yo un mero, hermano Bien, que tú necesites un mero, vale, pero... ¿Dónde está la ballesta? Toma, la tengo yo, aquí te la tiro Al lado de tu coche ¿Dónde está ahí? Pero si tienen coche No te metas sin problemas No te metas sin problemas No vayas, no vayas, no vayas No vayas, no vayas No, hacedme caso No, 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 no Vamos a ganar la partida Necesito un puto mero, tío Ahora te doy uno, ahora te doy Ven aquí No te pierdes por ahí Estoy aquí escondido, hermano Pues no tienes coche, tío Y recargando armas Recargando armas, hermano Pues aquí hay un paquete, tío Si, tengo 20 de sopa Tengo 20 de sopa 21 Me puedo aguantar tapa ahí arriba Sí, 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 sí Se puede coger, de arriba sí que se puede coger, eh No animales mucho a los paquetes del fuera Mierda, me he confundido, hermano Chavales, venidse para acá Venidse para arriba, por favor Lo cojo o no, sobre No, no, hay gente, hay gente Vienen, vienen ¿Dónde vas, loco? Que lo he separado, que lo he separado Que lo he separado ¿Dónde vais, tío? Voy, voy, voy para allá, voy para allá, sobre ¿Pero qué haces, Ana? ¿Por qué te bajas? ¿Pero qué haces, Ana? ¿Por qué te bajas? Loco, pa' tirarle de otro lado, pa' que no le tiren todas Toma, he tirado uno, he tirado uno, primo, allí En el Yandy En el Yandy he tirado uno, primo Voy a tirar piñas ahí He tirado uno No tengo, tío, piñas Primo, primo, primo Me rusearon Joder, primo Pero, ¿por qué no apoyáis, tío? Me remata el hijo de puta, cabrón de mierda Están abajo los dos que quedan, tío Me remata, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío Están en la roca, en la roca Están reviviendo Están reviviendo al otro Tíralos pa' abajo No, están reviviendo Lo han revivido, hermano Sobre a tu izquierda A tu derecha, sana, sana, sana A tu derecha Derecha, están subiendo pa' arriba Por tu derecha Sigue, ahí los tiene Ese está muerto Ese muerde del tirón Porque... Porque está recién reviviendo Buenísima, sana Ya está La ganáis, hermano Quedan diez cuatro Y sois cuatro, tío Veníos con un sana Y con un sobre Dicema y tirados blitz Porfis Hijos de puta, tío Hijos de puta, tío Qué cabrones ¿Has visto como yo me he salido? Me he puesto en otra posición Porque si nos tiran a los dos juntos Los pueden matar a los dos Y yo... Pero... Y yo, hermano Yo he ido a... A apoyarte y he tirado uno Con la tiga en la cabeza Con un tirito de la tiga en la cabeza Con un tirito de la tiga en la cabeza ¿Y sabes qué gusto me ha dado eso? ¿Y sabes qué gusto me ha dado eso? Me ha dado un gusto, tío ¿Habéis salido con ahí? ¿Un padre? No, ahora te he buscado uno Y ahora las casas de dentro No hay gente, eh No hay gente, eh Y yo... Vale, vale, ha tirado uno No, déjate, ¿eh? Deja, cerca de abajo Lo ha dejado Es el Bunny No, es Bunny Lo he ido Es el Black Bunny hermano No, creo yo Creo noалось No seréis, he ido Señaga, el que le has metido escopetazos era el Black Bunny, hermano. Ah, no. El Bunny es el que ha entrado. Calla, calla, calla. Vámonos tú. La Zeneko coge la primo. ¿Dónde estás? Llevo el bazooka. Si lo ves, alguien mata a ellos. Es que le voy a meter un bazookazo, lo voy a volar. Le voy a ver. Cuidado el coche está aquí, me voy a ver un bazookazo. Aquí tienes chalecos, chalecos. No hay nada más. No hay nada más. No queremos el paquete. Queremos ganar la partida. Queremos ganar la partida. Queremos ganar la partida. Este estantero se corta lo mejor, eh. Padre. wES Musique Eh, ven, mamá. Has agachado uno, aquí a mi lado. Se los coche. Es Rubén Canario. Hijo de puta, lo único canario era. Claro, buscar posición, buscar posición. Si no buscar posición, no la ganáis. Benzema, no te eche potiquín, está muerto. Derecha, izquierda, izquierda, izquierda. Ahí, ahí, ahí. Párate, párate. Yo lo cogería. He escuchado, Herme. He escuchado, Herme. Hay un equipo grande de cuatro, eh. Estas, sí, pero están en la montaña. Tenid tiempo para coger esa arma y ganarle. Están en la montaña detrás de vosotros, justo como vos estáis. Carre 40, tío. Disfrutadla ahí. Cúrate, Benzema, ya. Escóndete y cúrate. Escóndete ahí detrás de la montaña. Ahí tiene chaleco de 75. Los vas a cruzar, ten cuidado, eh, tirador. Habían caído al río, creo. No, no, estaban arriba, eh. Los que me han matado a mí, unos arriba y otros han tirado abajo. Una, otra tiraba abajo. Claro, claro, lo que tienes que hacer es subirte a la casa. Súbete, súbete en el puente, Benzema. Súbete en el puente. Es ahí, le metes con la M40. Súbete al puente. Dale a la otra, a la otra, a la otra. Por el otro lado, por el otro lado, tirador. Por el otro lado. Si te vienes para acá. No, 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 dale la vuelta, dale. Date la vuelta, tirador, lo que dice él. Si el puente no hace para nada. No vale para nada el puente. Hay gente aquí arriba. A tu izquierda es fijo, eh. O sea, que no os mováis mucho, que no os escuchen. Ostras, tiene un buen sitio, eh. Quietos. Quietos callados. Ahí nos mováis. Y escucháis vosotros. Tenéis el M40. Tiráis a uno, se ponen nerviosos. Lo que tenéis que hacer es subirse uno. El del M40 enfrente. Ya, enfrente. Para que cuando los vea bajar, se les dispare. Y el otro que se quede abajo. Al otro déjalo. Tú al otro déjalo. Salta, salta, salta. Tira bomba, tira bomba. Tira bomba, tira bomba. Tira bomba. Tira bomba. El M40 aquí no tiene. Mata a este, mata a este. Maten las vueltas. Y a Rubén, caray. Sí, si me mataron aquí fue Rubén. A mi me han tirado un monton de piñas los cabrones de ellos Si, había un monton de piñas ahí arriba Estaban los 5 tirando bombas Y de eso de fuego, coste el monotón Yo es que no he pillado bombas Yo es que no he pillado bombas Porque yo las pillo y si que las tiro Alisadme cuando estéis todos ahí Falta el tirador Ahora ¡Suscríbete! 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 ha muerto ahí, donde ha muerto, hemos jugado bien, lo que pasa es que he tenido mala suerte yo, han parado el vehiculo y tenía 4 tíos encima mío y bueno, Santana y yo, lo que pasa es que a mi me tiraron enseguida, empezaron a tirar tantas bombas que yo ya me estaba agulando y porque el bazooka, si no nos falla el bazooka primero, pues está bien vale, ahora resulta que donde esté cayendo me hay un puto coche tío, muy bien cuídate primo, a cara perro que me lo he fumado, y encima he caído fatal he caído fatal, pero mal no, lo siguiente tío va, yo voy a morir tío si, ya te escucho sobre, te estoy escuchando hermano viejo tío, he caído aquí, en mitad de la nada, sin coche buah, y hay gente también bien para ir andando, buah, buah, buah yo es que he caído fatal, hermano Rubén Canario ha muerto ya de puta, casi me he cargado otro tío, que vaya a matar a Rubén Canario ya hemos caído otro equipo ahí, ¿sabes? es que no se... no se van a... ¿quién? pero no vayáis, no vayáis primo se tira a dos, y está curándolo está curando a los dos, en la casa de abajo pero no tengo nada, déjame, espérate, déjame lotear la casetina esa oh dale, dale, dale no me imaginaba no llevo nada, eh no os peguéis porque no llevo nada a sobres, tú vete sigue la carretera, sigue, sigue ahora te digo por la izquierda y con muchísimo cuidado de ese de ese puto pueblo no te metas, eh, ni se te ocurra y no, y no tengas ansias por este tío este tío no tiene, pero el resto, el resto tiene el resto tiene, Giro Giro, seguís a sobre, a sobre este, 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 este ahí, al este al este, directo al este ahí tira no tengo nada no tengo nada, hermano y con una pipa y una comandón, os matáis a uno vale, sí, pero igual, tenía uno era un tío, nada más y con acá espérate aquí por lo menos que me cojas algo si no está abierto o no perfecto ah, está, ha entrado Black Bunny habla conmigo no me has dado cuenta, tío como que ha recantido joder, si se acaba de ser el chat yo te lo he dicho antes, capullo 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 eh, has hablado ahí yo creo que no he dicho nada porque me ha visto a mí yo creo que no he entendido porque me ha visto a mí no, no, porque estamos cinco, hermano si, si, y aparte que a mí no me puede ver y el sobre era un aparecido lo estoy viendo, eh muerto tiene un puto mero el cabrón me lo has quitado, tío 98%, tío, que cabrón, tío venga ya, tío de cachondeo, tío 98% de daño, venga, tío al carajo, tío al carajo, tío ya, ya lo sé si se lo he arrancado yo el casco le he arrancado 98% de daño, hermano le he arrancado un casco y chateco ya, por eso si lo he pillado de lado, hermano lo he pillado de lado y estaba reventadísimo lo has visto, no, 98% de daño puta locura, tío ya llegó con la diga, el pin ¿dónde vais? yo es que de eso si lo miro, tío no sé, sobre, a bordear, hermano quieres bordear por el sur, bordeamos por el sur pero yo preferiría ir bordeando por el norte porque mira donde acabas no va a acabar igual ahí, mira, fíjate el mapa si, ya, lo estoy viendo ahora lo estoy viendo ahora otra vez, hermano vale, 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 si es verdad ni me he fijado aquí tiene chaleco voy ya tiene otro ya tiene otro ya tiene otro tiene otro lo ha visto, ha visto el otro y ya está, hermano hay que mirar estos coches que son un jeep y un lambo, un hammer nuevo, perdón eso lo vas a coger, ¿no? ese de gasolina que tu gastas menos siempre ya, sobre seguro seguro si, si, 70 y algo, si cierto si, si, no, suficiente apagar el motor, por favor si, si espera que empuje, cabrón un chaleco importante granadita y la AK la tenéis ahí eh, una shotgun me hace falta una escopetica a ver si aquí, aquí, ya está, tengo escopeta perfecto, tío perfecto, tío en la casetica digo, me falta una escopeta pues toma sí, señor vamos, dale, sobre yo siempre voy de trasera ya lo sabes eh, eh, eh mira, 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 mira un lampito detrás, hermano lo rodeo no, no vamos ya tenemos lo que queremos nos está reventando el grande hermano da igual, montes aquí ahora pero bastante además, eh, bastante monta, monta, monta monta, monta, monta monta aquí tira, tira tira, tira, tira tira, tira vete, tira se ha subido se ha subido se ha subido se ha subido uno, bájate, bájate bien, queda uno queda otro, queda otro arriba no, no, no joder, tío tira de bomba, tira de bomba tira de bomba y a tomar por culo tengo gas, hermano bueno, coca, ah, no hay que hacer pupas ahí se lo cobe entero haga la culo a los dos, si quieres caído ha muerto, ha muerto no, no ha muerto, sobre no ha muerto porque están de rodillas todavía ahora ha muerto ahora sí No, no ha muerto todavía, ¿eh? Están muriendo de sucesivo Se ha pirado Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ha cogido un chaleco Me ha tirado, tío, primo Está aquí, está aquí Me remata el cabrón Míralo Me remata Y me remata Míralo Hijo de puta, tío Subiste arriba, primo Dios cuesta Coño Aunque no tengo niña Yo tampoco la tenía Y me he enfrentado, tío Joder, primo Madre mía, tío Joder, primo Encima me lleva a mí por delante, tío Hacho, parece que lo hacéis a posta, tío Cuando soy el único que tiene mero, tío Parece que se hace a posta, tío Para que caiga el mero La puta madre, tío ¿Qué quieres, tío? La comando de lejos es una mierda, tío De un tiro en un tiro, no, hermano Joder, pues si estaba tirando de un tiro en tiro ¿Vas a decir cómo se hace para matar a la gente lejos, tío? Pues píllate una R Pero si no tengo una R, no tengo Yo tenía que tirar con lo que tenía He llevado la suerte Una suerte, tío Claro, porque quiere que quiere coger ahí, que hay bomba ahí de todo Ahí hay bomba, ahí había bomba en el suelo Para pegar al Hammer Para pegar al Hammer y había bomba ¿Has visto yo? Es que no tengo nada ahí, chaleco Uy, qué rabia, tío Uy, qué quiere Yo me piro, yo me piro, yo me piro, eh Tienes vehículo ahí, ¿no? Va, esto está de puta madre Ah, buen Dios, tío, Nacho Ah, tranquilo, que igual la gano, tío No, pero si es que lo que me jode es que es estúpido, tío Si es que... No, tío Ah, rápido, chaleco y botellín, rápido, botellín y chaleco No, no, que te curen, no, que te cojas los botellín y te salgan el chaleco y los botellín Yo te tengo cuatro A ver si ya ha dado un aereo, tío 19 a 8 16 6 Grupos de 3 o de 2 Cada todo Casi todos Hay una KH Sí, hay una KH aquí Está ahí, adelante, en la piedra Vamos a ir a defender el paquete amarillo Ahora me ha abierto Tengo una buena vista desde aquí A ver, venga Vale, ya los veo, no te muevas Tranqui, tranqui, tranqui Estoy mirando, estoy mirando Estoy mirando El M40, ahí está Silencio Vale, vale, ya está, ya está Sígueme, sígueme, sígueme Sube, sube, sube Han asistado un par de bombas Joder, puta Qué rata eres Ahí con el Lamborghini Quedan dos No, quedan tres tíos En dos equipos Aquí hay gente, acá muerta Se la han llevado, se la han llevado No la has escuchado Se la han tirado un tiro de Franco No la has escuchado No, no No, no No, no No, no Cuidado 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 Tienes el M40 Tienes el M40 ¿Tienes el M40 o qué? Deja, pásamelo, por favor Tíralo, tíralo ahí Que cabrón, que ratilla eres, Perry Que ratilla eres Tira la ballesta y ahora Tíralo una ballesta Tíralo una ballesta Tira la ballesta Tira la ballesta Se te va, fa Se te va, hermano Es otro M Hay que pirarse Coge la ballesta tu bicema Vamos, rápido Está gastando balas, déjalo, déjalo, déjalo Mejor de un brincao Están ahí, ahí la gente No, sobre, no No Ya le iba a disparar El puto palo, eh Ya lo iba a rematar, tío Qué mala suerte No te ha dejado el palo, eh El palo de la casa Ya le iba a dar, tío No, no, quería, sabía que, no, o sea, no pensé que se iba a pegar todo el cargador, el hijo de la gran puta, tío Si le iba a dar ya, tío Me ha faltado un segundo, tío, para dispararle, tío Sí, claro, yo pensaba que le iba a dar, porque te he visto que ya lo tenía ya en punto Ya lo tenía en el punto, sí Y ya justo le iba a dar y... Y justo le iba a dar y me ha pegado la última bala, esa Mira, mira qué bueno, pantallazo Así ya no me pega ninguno A ver, no ha pegado ya No, 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 no ha pegado Ya, pues voy al batar mientras te vienes Escuchame, cuando termines, tira la Cuando termines, tira la no te la traigas No, 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 tío Me cago en todo Ya se me melea Que puntería que tiene, eh Que puntería que tiene, eh, Benzema ¿Habiste donde le ha pegado, tío, con la Mero? ¿Pues detuvieras en muy llego? Si, 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 si Si suena más pequeño con la Mero Si tiene las en si baja No, no No, le ha llevado la normal, tío Lo que llevo en el mal. Pero eso llevo en el mal, seguro. Ya estoy aquí. Yo no sé gastar 200 pavos. ¿Qué mando tiene tu sobre? Sí. Sí. A ver, eso no se gastar 200. Es que no se los he gastado. El DualShock de la Play 4. No llevo scoops yo. El DualShock. Ese no se gastar 200 pavos de un mando. Ya te lo digo yo. No, pero me he gastado 315 en unos cascos. Sí. Venga, ya. Claro, los Astro A50. Porque son inalámbricos y están bastante bien. He escuchado un chico haciendo un vídeo comentando un poco los cascos. Dice que tampoco es... En la crítica que tampoco sea la hostia del audio que se escuche increíblemente. Pero están bien los cascos y son inalámbricos. Y bueno. Y eso, tío. Porque con el cable, a mí, todos los casos que he tenido, buenos cascos que he tenido, al final han petado por tener cable. Todos, todos, todos se petan por el cable. Y al final, pues con este, parece que no, pero tú haces, te levantas de la silla y te pegas el tirón. No me quiere. Y cuando tienes el cable, hostia, o lo pisas tú el cable y te levantas y te pegas el tirón. Y eso, al final, el casco, tarde o temprano, sé, adiós. Sí, te levantas 140, 150, unos cascos buenos con cable y luego pasa lo que pasa. Vale. Vale, vale. Venga, tío. Chao. Tú sabes lo que es a la larga, a la larga, a la larga sí que lo amortizas, ¿eh? Los cascos, porque... Sí, te acabas comprando un montón de ellos. Sí. Bueno, pues, ¿tenéis a alguien para invitar o...? Un segundo te lo digo. Sí, porque yo voy a hacer un cautillo. Ahora sí, ¿no, cabrón? Hácelo. Sí, ya me lo he fumado en todo. Un cara perro, todo rápido. Escuchame, al Santos se le ha caído pantallazo azul. ¿Y si es culpa te coño? Pantallazo azul, sí. Claro, lo que está así, tío. Claro, una pantallazo, hay que esperarle, pues ya meo y me lo hago, y ya está. Macho, sobre este vídeo que me ha faltado antes, tío, ha sido... Igual. La tía se tira... Ah, sí. Con el coño ahí en plan... Para llorar, tío. Se lo voy a mandar al Santana, por si no lo ha visto. Y si vuelto con Santana es San Antonio, tío. San Antón, perdón, San Antón. Es lo mismo. San Antón, San... San Antón, en mi barrio. San Antón, en mi barrio. San Antón, en mi barrio. Sí, ya se lo tengo mandado. San Antón, si ya lo tienes visto. Sí, hijo de puta, eh. Pues mira el que te he millado yo, hermano. Está guapísimo, tío. Ahora lo veo, espera, eh. Es un pajarraco este. Un águila, tío, o algo más grande. Bueno, un águila de estos grandotas. Pero parece americana, ¿sabes? Y intentando pillar a una cabra, ¿sabes? Y la cabra mira cómo reacciona. Al principio y al final. Voy a verlo, eh. Flipa. Flipa esto. Como se le... Es una pasada. Era materna. ¿Y mis estudios? Hostia, mis hermanos. Mira, eh. Atento, eh. Es un águila. Sí, sí, es un águila. Pero americana. De estas imperiales, creo que son. Que es una... Es bastante... Un poquito más grande que la de aquí. Mira cómo se pone. Justo para atacar, ¿sabes? Ese... ¿Has visto? Que parece una X. Sí. Se pone así para atacar, tío. Pues mira cuando engancha. Flipa, ¿eh? Se intenta soltar por sus cojones. Pues ya verás cómo se suelta. Lo consigue, ¿eh? Pero mira. Es que hace hasta volteretas, hermano. Mira, mira, mira. Y se deja... Y se deja tirar contra el suelo. La cabra. Has dado vuelta. Porque como ella está acostumbrada a eso. ¿Sabes? Pues se deja tirar y da vuelta. Mira, 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 mira. ¡Bimba! Ella está acostumbrada a caerse por la montaña. ¿Sabes? Esa es su defensa, ¿eh? Mira. Bimba, ahí dices tú. Ahí se habrá saltado, ¿no? Una mierda. Chaval. Flipa, tío. Sí, pero en la que la... En la que la engancha, ¿eh? Enganchada, ¿eh? Enganchada con dos cojones y aguantándola el trote, ¿eh? Es que sé cuando... Mira, mira. ¿Has visto la voltereta que hace en la roca? Que hace una voltereta en plan... Sí, sí. Sí, estoy viendo la vida. Es guap... Dale para atrás, hermano. Guapísimo, tío. Mira, mira, mira. Es que es brutal. Es alucinante la voltereta. Y ahí ya le empieza a destrozar cuando... Cuando hace la voltereta ya consigue que se meta el águila. Aunque esté enganchada en su cuello, hasta por encima, consiga que se meta debajo de sus patas. Entonces, el siguiente paso va a ser un acoce en el ala para romperle el ala, ¿sabes? Sí, pero el águila se ha levantado ahí. Lo que no se ha visto es si... Sí, sí. Claro, claro. Tú date cuenta que el pisotón que le meten el ala y se la dejan trillar en varios pisotones, dices, hostias. Hostias. Eso para un pájaro tiene que ser jodido de cojones. Y nada para eso. A mí me han mandado uno de echar a un tío en el suelo, le pegan un escopetazo de la cara, y le reviene toda la cabeza, y de repente se pone lo del Fortnite, cuando ganas, y a echar un baile. O sea, o sea, dices, a ver, me estás poniendo un asesinato ahora mismo en directo, y me lo haces. Como si fuese la última kill del Fortnite. Sí, eso es. ¿Qué te crees que eso es normal? Eso, a veces yo pienso que no lo hace una persona normal, lo hace los psicópatas que hay. Sí, sí, porque tú piensas que eso lo va a ver un niño, y el niño va a ver jajajaja. Claro. O sea, es para, pues sí. O sea, mira, hoy las noticias he visto de un tío, ha ido, ha ido a un, estaba en un bar, a unas chicas les habían robado el teléfono, el Segurata les, les para a los chavales, les quita el teléfono, les echan del bar, y el chaval justo, saca una navaja, le mete un cuchillazo así al, a Segurata, suelta esa parta, y va donde la tía, a la que encima le habían robado el teléfono, y le mete dos cuchilladas y la mató. Y luego el tío se ha suicidado. Y luego el tío se ha suicidado. Sí, pues, si se ha suicidado entonces algo había detrás, si tienen que conocer y algo. Que va, que va. Dale ya, primo, vele dando. Pero, hermano, que sí, si hazme caso. Hazme caso, hermano, ya te digo yo que sí. Que normalmente, si pasa así, como estás diciendo, la teniendo que lo sé. Que no, tío, no puedes entender que todo sea como tú piensas, tío. Si han entrado en un bar, tío, eran dos amigos, y le han robado a la chavala el teléfono, ¿de qué la va a conocer? Yo que sé, tío, pero si ha vuelto solo para apuñalarla, pues, claro, eh, tío. No, pero si ha sido justo en la puerta, la estaba sacando, el chaval se ha girado, la metió al primero el tío para que se quitara, y luego hay donde la chica, la metió así como rápidamente dos apuñaladas, ha pirado, luego ella ha muerto más tarde, y por las heridas, y todo él se ha suicidado, luego ya le iban a pillar. ¿Pero y cómo se ha suicidado? Pues, búscalo en la noticia, en televisión, o ahora mismo en Google, si como hasta chicas ganan bajazos, y te aparecerá el primer post. No sé, primo, pero me parece raro, tío. La gente está tumbada, eso sí, está claro, eh. No, yo no lo niego. La gente está muy gilipona. Hay que darse un arma al país, pero no sé, tío, si hace angrofía ha matado a una persona, no veo yo mucha gente dispuesta a la de eso, ahí, tío. Él tampoco la ha rematado, él la ha metido y se ha pirado. Lo que pasa es que ya se han muerto por unas heridas más tarde. Claro, sí, sí, sí. Oye, si tú... se ve cuando eres un asesino, un psicopata, cuando tío, realmente le metes el 40 apuñaladas. Eso ya es... o algún problema psicológico, historia, ¿sabes? Es lo que te digo. Los sentimentales fuertes y sumados a problemas psicológicos de él, o lo que fuese, o sea, lo que sé. Cuídate el vídeo que te he mandado. Sí, cabrón, ¿ahora qué caemos? Sí, te da tiempo. Es corto. No, no me da tiempo que estoy jugando. Sí, sí, me voy a adelantar. Estamos pa'l norte, ¿vale? Ya he ido a mirar el mapa. Aquí, pa'l norte, pa'l más pa'l norte. Tiraos pa'l más pa'l norte, hacedme caso. Todo el mundo. People. Teodori, Xanand. Xanand. Vamos, vamos. A ver si llega. De una puta vez. Oye, deja mis zapatillas, cabrona. ¿Qué haces con mis zapatillas, tía? ¿Estás tonta? ¿Te estás cargando las zapatillas? Macho, tío, me cago en la puta gata, tío. Ahora me he destrozado las zapatillas, tío. ¿Qué haces con las zapatillas, eh? ¿Qué haces? ¿Qué te he pillado? ¿Qué te he pillado? ¿Qué te he pillado, canberra? Que eres una canberra. Ven aquí, anda. Deja las zapatillas tranquila, anda. Bájate luego un poco el volumen del micro, dale. Es verdad que anoche me lo subí, tío. Cierto, tío. ¿Estás viendo cómo juega el H1? Ahí está lejos. Aquí yo creo que ya está el sobrehumano, por el mapa. Tío, velo por delante. No, estamos al norte y la zona desierto es pequeña dentro del mapa. Si veis unas botas por ahí, tío, os estoy interesado, ¿eh? ¿Qué número? 42, junto al 23. Vale. Imposible. No puede que. Yo no creo que haya ese número. Es yo y así. No, es que no sé. El 40 y lo de arriba. Unas limitaciones en esa tienda. Nos queda un minuto para lootear Yo voy a lootear en esta casa y lo voy a lootear Yo con dos casas me son Y esta lo está Algo ha sonado ¡Pum! ¡Qué mala suerte! ¿Dónde estás? En esta casa En esta casa Dime que estás aquí, botas No estás aquí, ¿vale? Vale Muchas gracias, tío Estoy escuchando disparos cerquita de mí Explosiones Explosiones y disparos El Santana se me ha dicho nada ¡Botitas! No puedo un puto gasco, tío No voy a ir porque me cuento seguro ¡Aquí tiene un Lambo! ¡Vente, vente! ¡Cógelo tú, yo tengo un Camel! Yo tengo otro Lambo, yo Aquí va la moto Ya, pero... Tengo un equipo aquí, chavales Madre del amor hermoso Vas a... vas a morir En azul... No, no, no voy a morir porque me he largado, hermano Ni me han escuchado He encontrado las botas y una caja Ni siquiera me han escuchado Pero hay gente por aquí por un tubo, hermano ¿Quieres jugar, Úrsula? He encontrado otra bota, tío, que fuerte Están disparando ahora otro grupo Diferente... he pasado por delante del juego ¿Has encontrado o no la encuentras? Ahí dentro hay una bota, Santana Ahí dentro de la casita pequeña esa No, no, no la llevo ¿Qué? ¿Enemigo? Sí 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 Sí, hay un equipo entero, hay un equipo entero, largados No, no, ha caído uno, ha caído uno Sí Hay un equipo entero, chavales Ha caído uno Ha caído uno, he tirado uno Están arriba, ¿eh? Están detrás tuyas, Ana Hay otro equipo Otro equipo No, 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 no Un armado Venga al suelo Mierda, 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 mierda Desde el coche, tío Buenísima, sobre Buenísima Hay uno fuera Hay uno fuera, sobre, lo estoy viendo Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado, hermano Muerto Te lo he quitado, te lo he quitado, hermano De aquí Mami, no me has quitado nada Un poquillo, sí Espera, espera, espera Y no me dejes sin coche Aquí es Hammer Vamos a por ahí Yo me estoy desangrando, pero bueno Tengo un cajón justo aquí al lado Varios Viene más gente, ¿no, eh, amiga? Vámonos, tío No, no tengo nada No he cogido nada No he loteado nada De ninguno Tengo unos muertos Coged lo que podáis Y largaros ya Hombre, aquí tienes un montón de munición de reviento Si queréis, eh Tienes a alguien Y chaleco hay aquí, he tirado Aquí hay medio chaleco y dos paquetaco grandes No hay paquetes, chavales No hay tres chaleco grandes No hay paquetes, chavales No hay paquetes, chavales No hay paquetes, chavales A por el chaleco Vámonos, venga, no te preocupes Pues vámonos, venga, a moverse Ya, ya, estoy diciendo que vengáis a por el chaleco, Dani ¿Qué haces el chaleco? Está ahí en la escalera Está aquí, compadre En la escalera Venga, 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 venga En la escalera Vete, 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 vete Ya lo busco yo Ahí, ahí Ahí No, la pistón Ah, vale, ahora, tío Sí, hombre, pero si esto está cero, hermano El otro, tío, el otro Si de broma Joder, te digo que en la valla, tío No lo veas aquí, compadre Ah, vale Está medio, por lo menos está medio, creo yo Joder Medio chaleco, luego Hay adentro Ya, venga, ahí adentro seguro que habrá Pero no lo voy a dar Eh No, venga, 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 que está sobre No hables todos a la vez, tío Sobre ha abierto un paquetes, de seguro Claro, tío Claro que ha abierto uno Ya te lo estoy diciendo yo Que quería abrir yo Hay chaleco, hermano No, hay dos morados Cojo la valla, ya está No puedo coger Niña, te voy a pegar una hostia Como no dejes de pincharme en la carne Ya Necesito algo, no llevo nada, tío Una puta ballesta es lo que llevo A subir de arriba para que no Si viene alguien, nos vemos nosotros Estoy así feliz Ya vivo la mero No me enfado Aquí tengo... Ha hecho la puta gata, tío ¿Verdad? Por culo Voy sobre, que es que me he chocado sin querer, hermano La puta gata, tío Que no me dejas Otra vez Vete, 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 primo Si te tienes que ir, vete Ya sé dónde estás El gache me deja, bueno Y aquí arriba hay casco de 50 Aquí arriba hay casco de 50 Ya te vengo Vengo Vale, yo os digo A ver, y aquí hay otro paquete Si, vamos a correr Espérate, voy a dejar el coche aquí, ¿vale? En el río Sobre Voy a dejar el coche en el río, ¿vale? Acuérdate Ah, no, 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 da igual Bueno, si no, no puedo ir a quedar Piña de fragmentación es lo que quiero Porque H ya tengo, hermano Dos que tiran la galleta allí, tío ¿Has comido de guatiquines? ¿Me hace mal? Tío, me he cocinado Dame uno, tío Aquí, aquí, ahí, tío Dame un par de piñas, hermano, porfa No tengo ¿Los fragmenta no hay? ¿Tú tienes piñas? ¿Tú tienes piña de tirador? ¿Tú tienes tirador? ¿Tienes bomba, tirador? Toma Encuéntrame el paquete de antes, hermano Que está ahí la galleta, hermano No, 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 cógela, cógela Cógela Pero ponte primero la, ponte primero Ponte primero la de... Yo me pongo una Con una fermentadora y luego la de la bomba Así le tira una, lo para y luego la pongo Que explota Yo no, está aquí Yo no, yo siempre me quedo con una La galleta, hermano Me la has cogido tú sobre Yo tengo la mía, yo tengo la mía, tío Ay, está aquí, está aquí Claro, tío Ya decía yo, tío A picar la puta galleta, hermano Estirador, podrías conducir tú, tío Que me estoy mirando Deja ese coste ya todo Deja ese coste ya todo Ahí, aquí eres más nimoso, no puedo detener, que va Chico y Nuna, me vas a caer, me estoy haciendo loquillas, ya verás, va puta gata, que pasa, Dani, va, va tío, que estamos llevando al final de la partida, entrate, puta gata, tío, que no me dejas, tío, nos disparan a nosotros, joder, vale, les voy a parar, abajo, gata, venga, abajo, fuera, ya está, tío, la he bajado, ahora quiere volver a subir, pero no me la voy a dejar, quieta, me toques, joder, tío, no voy a tener nada, 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 hermano, hemos tenido suerte y todo, nos tenemos al lado, tirador, nos tenemos a la izquierda, nos van a, nos van a, nos van a, nos van a, te voy a cabrear contigo, te voy a dar una hostia en la cara, eh. Arriba hay gente también, eh. ¿Dónde está? Vamos. No lo veo. Eh, tío, como mola. Qué, joder, tío, tío, me he tirado un mozacazo. Qué un grito, tío. He dado, he dado, he dado, yo sí le he dado. Hermano, yo sí le he dado. No veo, hermano, no veo, no veo, tengo puta alimentación de los cojones. Joder Pobre tío Lo siento Se me ha puesto encima la puta Sí, lo siento Porque se me ha puesto encima la puta pantalla Se apagará en 5 minutos Si no sé qué, si no sé cuánto ¿Vale? Antes de que final Pero bájate el volumen Se me ha puesto eso Que si la gata, que si esto, que si lo otro Ahí mejor, ¿no? Párate, párate, párate ¿Quién se va a esconder? Claro, espérate a que salgas A que se quede quito No gastes balas No, paga mucho, tío Hola Hola Ahí, nos vamos, búculo Súbete Eh, búmen Búmen Marten Y bájate Luego en Barten No sé, no sé si habrá gente Barten, barten y doy Está con Dios, tío De verdad, eh La mierda de la gata La mierda de la pantalla La mierda de todo Me cago Todo el día Todo el día ¡Gracias! 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 ...sin ofender a nadie disfruto muchísimo de una partida al máximo silencio y me concentro mucho más, soy más defectivo y todo ...lo que voy a hacer me muteo a tomar por culo porque eso me funciona cuando me muteo, me funciona No me entero de nada, yo, al Balbany y a todas esta gente también los silencio No te decas tú no, cuando estoy a la gente hablando lo silencio a todo el mundo Igual se lo dejo a él Y yo a lo mío Este me trago Porque al final aquí hay uno hablando De que si la gata te está jodiendo la zapatilla Que si la mujer te echa la bronca Porque el sofá está sucio Yo qué sé Me parece muy bien Pero yo estoy en mitad de partida Y necesito escuchar el entorno Porque parece que están los cascos Y el sonido del entorno Ahora que estamos en el menú Ahora es cuando hay que romper la pan aquí hablando Pero cuando empieza la partida Vosotros lo vais a notar Vosotros os juntáis con vuestros amigos Os ponéis a jugar Y os echáis la risa Y os estáis hablando Y empezáis a jugar Y estáis jugando y hablando a la vez Y muchas veces no os enteráis Y os matan El silencio en todos los juegos Que es de enfrentamiento Si tú estás concentrado Y escuchas a un tío que te viene El tío igual está hablando en su chat de audio Y no se entera de nada Y lo pillas y te lo cargas Y pum Y es esto lo mismo Y esperar siempre Que la gente se esté pegando Y vais por la espalda Si tenéis el lambón Si tenéis menos sonido Si tenéis un hammer Pues tenéis cobertura Y si tenéis un coche de esos Que hace mucho ruido Pues os delatáis Al final Pensad al principio de partida Bueno me cojo este coche Que suena mucho Pero luego al final de partida Intento tener un hammer Que tengo cobertura O un lambón Para pillar la espalda Pero al final Ya iréis aprendiendo Supongo yo Que hay partidas Que he estado jugando Y cuando me han matado He dicho Si hubiera hecho así Hubiera mejorado Y la siguiente partida Ahí hace la misma táctica Pero corrigiendo El fallo anterior Por ejemplo Si vienes Del gas Que si Sobre Que si Pero no hay lambón No hay lambón siempre No hay hammer siempre Ya hombre Ya 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 Si tienes que adaptar Si tienes que ir Con un coche de esos No vas con un coche de esos Pero Pero Son consejos De Que cuando te toques Esa partida Que si que si Yo lo hago siempre hermano Tú sabes que yo siempre Me voy a poner lambón Al principio de partida Cogéis un vehículo Y le dais gas Tim pum Hacia el borde del mapa Vais al borde Lo lutáis tranquilamente Os movéis rápido Y al final De tirarnos de media partida Hacia el final Ya vais controlando Un poco lo que es El nitroso del coche Para que no lleguéis Al final de partida Con el coche reventado Sin gasolina Y que os quedéis tirado Que yo te lo digo Más que nada Porque Lo veo yo Tío Y lo ve todo el mundo O sea Tú estás aquí hablando Ahora mismo Jijijajaja Y empieza la partida Y todo Jijijajaja Y viene un equipo Pum Nos revienta Ahora Tú estás concentrado Escuchas todo Pim pam pum Y a la mínima De esto Oye chicos Viene alguien Ya está Montar en el coche Luchamos Y ya está No No nos pegamos aquí A contar en la biblia Error Montallazo tú Venga Pues nos salimos todos Va Bueno pues la jugamos Vamos todos a matar Venga A saco Ya está Estás en directo De todas maneras ¿No? Sí Vamos a ir a una partida Lo que es Ya está Me meto en el directo Y mira Y te viene mejor Tengo para ti Entonces que dices Que la juguemos normal Juega la juega Normal Sí Me meto en directo Ya me estoy metiendo Pero que Que estás haciendo ¿Qué estáis haciendo? Hay un equipo enemigo Enfrente Pero me va retrasado Nada Eso Lo más retrasado En directo Pero yo Yo lo estoy viendo No puedo quitar el sonido ¿Qué te ha ido, Dani? Pantallazo La damos Chavales No sabéis la rayada Que me sigo viendo Escuchando Las conversaciones Después de un minuto Se escucha En el directo Pero después de un minuto O medio minuto Ahora mismo Estoy empezando a decir Lo que he dicho antes O sea De esto de Chavales Qué rayas La mala Lo tengo controlado 30 segundos Ay, 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 lo gotcha Ahora mismo En el piso Hay gente Es que No pues Ni lo que ¡Aquí! ¡Venga! ¡Para tío! ¡Qué fue! ¡Todo a la vez! Venga ya, tío Está llegando tío, pero tarde A mí ya por la espalda primero, le ha quitado bastante vida El frego están por aquí No, putas piedras de mierda Hay un cocha marea La acaban de curar, no han tocado Aquí no están, aquí no están Si está aquí, y a la derecha Si, a la derecha, a la derecha Está de abajo, abajo De la casa casi casi Eran dos Silencio Dos, dos Dos Silencio, que no sé si hay más gente ¡Epa! Vamos rápido Yo te he pasado por el brisa El de arriba, a lo mejor tiene buena arma Porque se ha ido para allá y se ha desangrado allí No, ha venido el que ha muerto ahora corriendo Que ha venido como un loco a vengarse Bueno, su intención era otra Su intención era otra Pero bueno, no ha salido un poquillo mal Se pensaba que se iba a encontrar con un bot Vale, el de arriba ha looteado Este está looteado Este no, este ha entrado por otro lado ¡Hostia! ¿Más gente? ¿Dónde? A ver Estoy buscando granadas, tío Pero no Me voy a mirar He echado un quad A ver, Majo Anímate Que hay un montón de loot Silencio, por favor ¡Babe! ¡Cáete un momentico, bebe! ¡Porfa! ¡Buena! Se ha mirado Ya está, ya está Pues habla, ya Se ha mirado Ya puede saludar Ya está, hasta bebe ¿Qué dice Mucerico? Sí, un coche Pero ya me ha arreglado Si son cinco creo, eh ¿Somos cinco o somos cuatro? Sí, yo Yo estoy viendo el directo Estoy en vez de, claro, como no me ha dejado más de dos pantallas Pero no puedo ver la partida Y viendo desde el directo el sobre ¿Sabes? Ve la partida, si quieres Te metes ahí en el S y lo ves Ahí cinco, ahí cinco, ahí cinco No, bebe Porque al otro le ha dado pantallazo Y está viendo la partida Métete 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 Silencio ahora Silencio, silencio Venga Vale Llegué chaleco Está muy bien eso, eh Que estoy jodiendo siempre, sí Ahora seguro que abro un bot Y le da, vamos Hasta el franco Bueno, está bien Bueno, pues Eh Qué susto, tío Pensaba que venía un tío ahí Vale Vale, a ver si sale aquí yo Vale Ya está La C de culpa es de Sicilo Granadas importantísimas Y bueno Yo creo que así Habrá que ir Sí, porque la pesada esa no es tan buena No lo utiliza mucho, la verdad No sé Dicen que tiene mucho daño, pero Yo prefiero la AK Yo creo que la AK Hace mucho daño que iba pesada Hace mucho daño que iba pesada Ya las balas más rápidas Con el rabo si quieres No sé si hay que morir se muere Sí, pero hay que esperar el momento adecuado para morir Claro Aquí tiene un paquete del gas A ver, igual si me sale bien Os voy a enseñar un truquillo un poco chungo Pero lo he hecho alguna vez Bueno, el truquillo no tiene nada He de esperar a la gente que vaya a abrir el paquete al gas Y los mato desde el gas Pero... Ahí va un coche Ahí, ahí lo tienes Igual me ha visto meterme al gas Pero... Unas piñitas a ver Un equipo entero, eh Se tiró a dos Por lo menos A tu derecha tiene uno muy bien No, 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 no ¡No! Qué lástima Casi me hago un full team, tío Sabes que eran... Sabes quienes eran Sabes quienes eran Quienes eran Eran... Estoy abriendo aplicación, ¿vale? Eran el... El rey El... El marihuanero El with one marihuanero Y toda esta gente Pues me ha faltado nada Para hacerme full team, eh Sí, mira Es que me he precipitado El del árbol... No sé cómo te has matado Porque me he salido El del árbol El del árbol Que le he disparado Ahí tenía que haber puntado En primera persona Y he cometido errores Para en tercera persona Y luego uno de vosotros Como te abrí la boca tanto Abrís la boca Que viene uno Y he ido a mirar Y el tío no venía El tío estaba cojono Detrás del hammer Y por eso digo yo Yo voy a dejar que jugar Mi partida, tío Que a veces Tu consejo Puede venir bien Pero en este caso Ha venido mal Yo no he dicho nada, hermano No pasa nada Pero que Estas cosas a veces Pues puede afectar Oye, pues yo Yo veía Iba a ir a muerte Yo mi instinto Yo ya sabía que había un tío allí En el tanque Ahí al lado Pero yo quería rematar a ese tío Pero Ya como Yo he entendido Como que tú lo has visto venir Entonces como Me lo has dicho así Y yo he dicho Hostia, pues si tú lo dices Pues vendrá Entonces se ha ido para allí Pero Estabas oyendo a mí Seguramente Mis pasos Digo yo Bueno, que seguro a este Voy un segundo Para poder ganar Un montón de partidas Dime cuando estés Y le doy No, por lo menos Que bueno, tío Bueno, hubiera sido Si hubieran muerto todos Eso sí que hubiera sido bueno No, digo que qué bueno Es el vídeo Que me has mandado Que la broco Yo no lo he visto Es un nuevo motor de moto Está muy guapo Si Si, si Muy guapo Es el novato De los altos cilindros De todos los putos Colegas moteros Es que es buenísimo, tío Dios mío Es el novato Le han hecho creer Por el momento Que tiene moto Qué idiota Qué idiota De verdad Igual que los otros Que salen ahí Con las luces Hostia, ¿eso qué es? Sí ¿Eso qué es? Y luego salen ahí Con el culo ahí Una bola ahí Como el Bruno Producción legal ¿Eh? ¿Sobre? Una linterna, tío Con linterna Me tiene la boca Para el suelo ¿Qué fue yo, tío? Qué asqueroso Es con el gas Qué asqueroso Tío Yo lo voy a hacer esta noche Estos son tíos Estos son así Tipo lo llagas Lo voy a hacer esta noche Dice Que vale Yo podría pensar en otra cosa Venga, por la puta Ya vamos, eh La tentación Como el Junko Hola Junko He ido ahí en la polla Ese Me he susto más de la Benzema Me he susto Me he tirado Me he pegado Siempre le digo Benzema Ya estoy ya con el Junko Ya dame un cago Buah 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 Tengo una de comando Tengo uno aquí, eh Su puta madre Me ha intentado trolear, hermano Ahora vamos Uno no Tengo un montón, hermano Tengo un grupo entero De además creo que son el Vani, hermano De especialidad Es el Bani, hermano, es el Bani, hermano, te lo juro por Dios, es el puto Bani, tío, que fuerte y grande. ¿Están aquí dentro? Están aquí, están aquí, sí, sí, aquí dentro, en el segundo piso de la derecha, de la casa de la derecha hay uno, por ahí andando hay otro. No, no, solo el Bani, no. Casi revienta uno, primo, del segundo piso. Están ahí. Arriba hay uno, ¿eh? Uno ha entrado en la casa de esta. Lo estoy viendo, loco, lo estoy viendo. ¡Oh, cabrón, me lo has quitado! Me doles culpados, mío, hermano. Cubridle, cubridle. Han muerto todos. Ese no era el Bani. No era que va, tío. No era el Bani, no, 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 no. Porque lo hice todo confiado, el tío. Es que he visto a uno, no, no, he visto a uno con el traje verde entero, ¿sabes? Entonces me rayo un montón, digo, buf. Este es el cabrón, este. Vale. Porque se lo han puesto más de una vez. Y aquí había otro, ¿eh? Juraría yo, tío. Yo me he cargado dos. La verdad, he tirado por la ventana. Sí, ha bajado. Yo me he cargado dos y en este se ha cargado uno. Si el sobre se ha cargado alguno, ya no queda más nadie aquí. Yo me he cargado uno. Sí. Y yo no. Queda gente aquí, ¿eh? Tiene que ayudar a alguien. Por cojones. Estoy escuchando demasiado que no, 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 no. No, 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 no. Estoy matinando. ¿Cuánto, me contar? ¿Cuánto a mí me ha dado? Yo en ninguno. Bien. Claro. El Oll School se ha cargado uno, me ha quitado uno a mí, sí, está bien. Pero escucha, el Oll School este es... Es hiti, tío. ¿Por qué deje ahí que se una, hermano? Se habrá unido a mí, déjalo. No, se ha unido a mí, es colega mío, pero no me apetece jugar con él, tío. Llevo toda la puta tarde evitándome, tío. Y ahora se me jure el cabrón. Pero yo me voy con mi coche, que a mí no me desvela nadie, primo. ¿Qué quieres que te diga? Míralo, ya está disparando. Es que no me gusta por eso, tío. No, no. No, no. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Queréis algún tipo de arma? ¿Queréis algún tipo de arma? Que no, que no, que no. Vamos armados. Ese es el que estaba solo. arriba de la montaña veo gente le he dado, le he dado, le he dado, monta, monta ahora tío, ahora están en llamas además baja uno aquí, baja uno aquí vale es un equipo entero vale, se han pirado no llevo granadas hay que hacerlo bien ahora fúchame, deja ese coche de policía monta aquí creo que si hace mucho ruido ya para el final vale déjalo, déjalo que es el guiri déjalo que es el guiri que no, que no tío, que si no hace ruido y no acaba pues al menos haberte quedado de copiloto no, no hay nada no hay nada no hay nada una pain hermano, le he tirado no te sobe están en la caseta no tengo granada llevo una bomba, llevo una pero quien lo ha tirado a ellos, yo estoy muerto tío quien lo ha tirado pero ellos han sido silencio por favor silencio tío, que no se si queda gente me muero tío, me muero tío me cago en la puta no puedo revivir, si no me muero yo eh hay un tío ahí hay un tío, hay un tío dentro la has dejado ligera eh si lo se 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 silencio, silencio 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡ schnell? ¿Qué? 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 detrás está bien, está bien, éramos dos está bien, está bien yo también he ido un poquillo yo he ido a yo solo a contar el mundo también y bueno, he tirado dos tíos y al final hubiese sido moriros dos dos no, pero quería que tú desde ahí desde la zona yo le he dado yo le he dado más de uno pero iba a los doce a ti corriendo y saltando y no me daba tiempo, compadre pero los dos nos tiramos con escopetas y con la escopeta no tú no lo muero con la escopeta no salimos yes voy a hacer un equipo nuevo porque este chaval está esperando ¿vale? si, si oye, si Spiderman, join únete, únete, únete a mí espérate estilador ahora te une al este ahora que hace el tío que se pira, tío ¿a cuál quieres que se vaya? no sé no, no, únilo a mí porque yo me he pirado sí, pero tú tienes que invitarnos porque nosotros nos unimos por el audio y nos unimos a ti pero nos sale del mismo sitio ok, pues a ver me he uno yo a vosotros a ver espérate vale, vale me he uno yo a vosotros ¿sabes? vale, vale tienes que hacer tienes que hacer un audio nuevo que no lo iba a tu audio nuevo hasta solo el audio vale vale Gracias. 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 Cuíratelo, tío. Gracias. Uy, ya les he invitado al chat, ya me ha costado, tío. Qué cabrón el guiri. Qué cabrón el guiri. He dado rápido, sabéis. y le ha dado rápido y me ha empezado ya la partida. Me ha tocado salirme. Me ha tocado salirme. Me ha tocado salirme. Espérate que invita al Sombra. ¿Es el Sombra que es Giri o es? No, es el Sombra español. El Giri era el otro. El otro ha cogido y le ha dado rápido a empezar la partida, ¿sabes? Para que no nos fuéramos. Me ha dado rápido para que empecemos. Yo cuando me da cuenta digo, pero está pasando. Y cuando ha abierto la pantalla digo, esto ya te lo ha dado para empezar ya, mi cabrón. Pero lo ha dado para eso. No, porque no te han enviado el audio nuevo. Sí, lo he invitado a ti y a él. Pues mira. A ver, voy a unirme ya a Soul Human. A ver si me manda para allá. A ver si no te dejanme uno ya a vosotros. Nada. Vale, ya sabido. Ya ha podido unirlo a mí. Unirlo a mí ya. A mí no me ha dejado. No. Yo la cerraría pero es que... Tengo... Estoy haciendo un directo. Estoy haciendo un directo y hay tres personas mirando y me da cosa... tirarlos así a... romperles el directo, tío. Ahora sí que me he tomado la presidencia. Ahora sí que me he tomado la presidencia. Vuelvo ya. Un momento eh, que me está... Me está invitando al ban y ahora vengo. ¡Hola! Ya sé que. Escucha, voy a jugar un juego para estos chicos y vine, ¿ok? ¿Estás full team? Ok, tienes espacio, dame un mensaje Ok, jugué en 5, quiero matar a ti Ok, wait, 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 one sec, go on, please, wait, one sec, go on Oh, shit Oh Bueno, estaba hablando con el Bunny, que luego que eso, que luego vaya con ellos, pero más tarde Más tarde, he dicho que estoy con vosotros y que luego voy ¿Qué quieren de real? ¿Qué quieren que esté? Escucha a otro loco como ellos, estos loco como ellos Y el guerrero, como el guerrero, pues lo quieran Escuchame, no me ha dejado unirme, tío Voy a cerrar la aplicación porque es que no puede ser A ver, quiero despedirme de mis telespectadores Esos dos usuarios que están mirando en directo Vosotros, que no sois de este mundo Que sé que sois extraterrestres Gracias por seguirme en mi canal Gracias por entrar aquí Y nos vemos, tío